Este es el área no COVID, este es el área COVID y este es el área no COVID. Es importante decir, ¿cuántos pacientes tiene aquí en esta área hospitalizada ahorita? Ahorita tengo dos pacientes hospitalizados no COVID. No COVID, nada más. ¿Pincipales áreas COVID en la Seula? De la Seula. ¿Hospital Chico-Cumente? ¿Cuántos pacientes requiere que hay hospitalizados? Sospechosos, una sola paciente puérpara que le hicimos, ahorita le voy a mostrar el área donde se realizó la cesárea. ¿Un caso? Un solo caso. Mujer embarazada. Ya se le platicó la cesárea y recibe el circo normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, 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 siete. Tenemos trece, nosotros tenemos trece ventiladores aquí. ¿Y cuánto están ocupados? ¿Ahorita ocupados tenemos dos, pero para pacientes no todos. ¿Para pacientes no todos? Exacto. ¿O dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho? O es cama, diez. Diez cama. Están desocupadas porque no tenemos pacientes con coronavirus, no tenemos pacientes hospitalizados. Solo una paciente hospitalizada, la que está en el primer área donde ya lo vimos, que fue la femenina que se le atendió la cesárea aquí en esta área, que está sospechosa y que el test rápido dio negativo y se está esperando el test del PCR. Que nos llegue el recitado de Caracas. Gracias, gracias, doctor. ¿Hoy cuánta gente hay aquí hospitalizada por coronavirus? Ninguna. Solamente una sospechosa, que es la que el doctor Ciro nombró, que es la embarazada, que, perdón, que ya está en el propio país. Cuando otra cosa, pueden haber que hayan 300 casos, que se hayan visto, 400, 500 pacientes que hayan acudido, pero no es que estén infectados por coronavirus, sino que han llegado y se las ha descartado. Eso sí puede ser, pero ¿qué hay? Eso es totalmente falso. Pacientes a los cuales se le ha aplicado esta prueba, nosotros tenemos hasta la actualidad un solo caso positivo, que fue a principio del mes de marzo, que fue el resultado de él. Y de ahí a adelante tenemos ya ahorita 127 casos confirmados negros.